Hola a todos, mi nombre es Raquel Monera y soy co-gerente en Flores El Calo. Vengo aquí para hablaros de la campaña de San Valentín. Deciros antes que lleváis una trayectoria de crecimiento que va desde un 8% hasta un 15%. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que la campaña de San Valentín se presenta bien. Si además le añadimos que cae el lunes, mucho mejor. Sabemos todos que nuestro gremio cuando cae entre la semana, esta campaña en concreto, sale mejor. Paso a hablaros de las flores. La rosa roja es por excelencia la dueña de esta fecha. Deciros que se ha escuchado que no va a haber suficiente cantidad o que va a estar carísima. Bueno, se ha escuchado un montón de cosas. Sí, por nuestra parte no va a haber problema en cuanto a cantidad a eso se refiere. Sí que es verdad que la rosa roja va a estar algo más cara por la demanda que tiene, pero no es algo tan significativo como se preveía o esperábamos. Se ha podido conseguir atar vuelos para que llegue todo correcto y si todo fluye, va viento en popa. De la rosa de color, deciros que su demanda también va creciendo. Es una rosa que no aumenta tanto de precio, ya que la planta no va tan apurada como la rosa roja y tenéis un sinfín de colores para elegir. Os aconsejo, adelantéis los pedidos para que podáis elegir tamaño, variedad y días de entrega. Por otro lado, las orquídeas sin vidrio, los tulipanes y las hortensias se hacen hueco en estas fechas y son un buen recurso en vuestras tiendas. Los verdes más utilizados son el eucaliptus, la paniculata, la flor de cera, el solidago y los helechos. Serán vuestros mejores acompañantes. De las plantas, las top venta serían el anturium y la orquídea en toda su gama de colores y el espatufilio. Os comento estas porque son las que se encuentran en flor ahora y que tienen mejor calidad. Por otro lado, no me quiero olvidar de las plantas que están cogiendo mucha relevancia en el mercado, que van sin flor y podría ser el pilodendro en todas sus variedades, la aglaonomena o, por ejemplo, la calatea. Le damos un hueco también a la flor leofilizada y a la flor seca. Las cúpulas, las letras con las iniciales o un ramillete de flor seca ya compuesto puede ser también una propuesta muy bonita para estas fechas. Sabéis que disponemos de un gran surtido de macetas, capazos, cajones, bolsas de empaque, pics o cintas. Desearos una maravillosa campaña de San Valentino, llena de enamorados. Por nuestra parte, deciros que estamos aquí para ofreceros nuestro mejor servicio y haceros una campaña mucho más fácil. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias.